Me llamo al Chichi y le digo, dime que sí. Digo, dime que sí. Sí. Bueno, vienes a hacer la entrevista. Yo lo voy a cortar. Ya estamos. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Aupa Gente, estamos aquí en el local de Sabio con los Radio Crimen, que acaban de salir del estudio de hacer su tercer disco, tercer grado. Velocidad de Vertigo, ¿no? Sí. Diarrea creativa. Pues sí, sí. La vida se nos va, bueno. Hay que correr. Si vemos pequeños en la guasmita ahí, como ya sabes, pues todo va rápido. Todo va rápido. Menos, 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 menos lo que hay que hacer. Lento. Tercer grado. ¿Cuántas canciones habéis metido en este disco? Catorce, ¿no? Sí. Catorce. Llegó a Nustral, que hemos hecho ahí en búsqueda una con un agente de Vilti. Pero eso es como con Nustral. Son cerveza y una sorpresita. Vale, ya le he dicho la sorpresa. Ya lo jodido. Supongo que ahora tendréis fechas para conciencios y tal. Bueno, en Valencia no les da tiempo de leer el disco, ¿no? Porque lo presentéis ahí el mismo día que sale. Bueno, arrancamos en Valencia el día 11. El día mismo que sale. En manos físicamente ahí, en la sala. Sí. Calentito. Sí, sí. Está disuelto los valencianos. Pero buena o mala. Arrancamos el 11 en Valencia. El 12 hacemos el Festival de Astillero. En Santander. En Cantabria. En Cantabria, ¿vai? Claro. Siempre, cada uno un poquito de lo que pensáis, cada uno con vuestra opinión del disco. Del que está ya saliendo hoy. Venga, pues por orden. A ser. El primero, ¿no? O yo creo, no sé. Bueno, así es el primer disco que grabamos con nosotros a la batera. Pero ya han subido los canteles, yo he oído, ¿no? Ha subido, ¿no? Ha subido, ¿no? Pero un poquito más cañera que molan las canteles, la verdad. Yo creo que es el mejor disco de Radio Primen. Por lo menos es la sensación que tengo desde el principio en hoja hasta el resultado final. Que incluso ha quedado mejor de lo que yo pensaba. El que más hemos tenido para prepararlo. Porque el primero fue opinión. Hacer el grupo, sacar canciones y quedo bastante contento. Quedamos, ¿eh? Sí, pero es difícil quedarte tan a gusto con un trabajo. Yo, por lo menos, con un trabajo que estudio y esta vez... Suena típico tópico, pero yo creo que... Si nos hemos colocado en el local, sin directos y sin nada, tres o cuatro meses, involucrados directamente a sacar el disco, preparar canciones, arreglos... Que para lo menos tres horas a la semana y al momento. No sé si es el mejor o no, pero lo que seguimos consiguiendo en este disco, sobre todo, es que es un sonido más... Queremos un tipo de sonido y lo hemos conseguido, ¿no? Igual en el segundo disco nos quedamos muy contentos de cómo quedó. Pero queríamos algo un poco más sucio. Charlie quería las voces de una manera más en concreto. Suena un poco más punk este disco, por decirme así. Javi Sammartin. Javi Sammartin también. Javi Sammartin también. Javi Sammartin también. Tema en directo. Todo el disco se puede tocar en directo y cuando lo estás ensayando, sientes que puede ser un temazo cada uno. Sí, porque luego, aparte de vosotros, también hay combinaciones. Y a Isma, ya que era su canción, le dijimos ¿qué? ¿Por qué otra cantas? Es decir, ya decimos la versión. Sí, luego Plasti como... Plasti como... Ah, va a tener, va a tener... Y no he dicho nada. Y Plasti, como siempre, que viene y es un crack. Y es el tercer disco que viene. Y luego, en la sorpresa, pues colabora... Garchot y Isabel. Y Isabel. Y Manuel ya lo contaremos cuando viene. Y no sé qué ha dicho ahora. Y por supuesto el señor Sammartin se ha inscrito un punterillo también. Ya que estaba ahí y se animó mucho. Sammartin es el técnico de grabación. Estamos súper contentos con nuestro compañero. Ha sobrevivido. Ha sobrevivido la grabación. Sí. Ha sido mucho. Hemos sobrevivido mutuamente. Esa es la de menos seguro. Siguiente pregunta. ¿Cuál era? Una pregunta. ¿La mantequilla se unta? Eh... No. Eh... Sí, os voy a preguntar la cosa. Eh... ¿Y hasta el 11 de marzo no... Lo vais a hablar? Sí, sí, sí. A ver... Daros vida, que solo queda una raya. Que solo queda una raya. ¡Que se ha cortao! ¡Que se ha cortao! No os acordamos muy bien con la última pregunta. A ver... Siguiente pregunta. ¿Cuál era? Pero, hostia. Eh... Yo creo que ibas hablando del tercer disco. Eh... Pero... Es que... ¿Dónde se ha quedado? Bueno, es igual. Nos hemos quedado a medias. Creo que era algo de Lucía. ¿Por qué haces un gran salido? ¡Hostia, Lucía! ¡Te queremos! Lucía ha hecho el diseño de este último disco. Bueno, para que... Por lo que todos... Nuestra 10 Mirai es particular. 10 Mirai es particular. 10 Mirai es parte, como siempre. Y luego la historia era de este disco. ¿Qué opinas de este disco en los anteriores? ¿No? Sí. Eh... Sí. Bueno, sí. Pues cuando he dicho yo lo de... Que me había puesto muy difícil, ¿no? Que con el disco, ¿no? Eso era lo último de... Para más, tú has dicho... Has opinado... Que el entrevistador no tendría que opinar tanto, pero bueno... ¡Que sí, hombre! Ha opinado que sería difícil superar antes. Superar antes. Un disco... Sí. Por ejemplo, decías que antecedentes para tirar a un escazo. Pues cada uno... Hay gente que dice que prefiere primero. Hay gente que prefiere segundo. Y normalmente cuando tú haces algo... Cuando tú haces algo... Siempre estás convencido de que el último es lo que más te gusta. En este caso... De una forma para mí racional... Aparte de esa euforia de que hay... De ser el último tal... Yo desde que empezamos a trabajar en Serloja... Creo que esto es lo mejor que hemos hecho como radio crimen. Como grupo. Mira... Algo más evidente... Tienes que decir que me gusta más, ¿eh? Mira que decir... Ah, me gusta más el último... Pues no. No tiene criterio. No tiene criterio. A ver... A ver... A ver... ¿Qué quieres? A ver... A ver... Bueno, eso es bueno. Que tengamos discusiones de... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Si no te gusta el disco... Bueno, la vuelta y hacer... A ver... A ver... Hacer de tercer grado al disco. A ver... 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 ¿Qué? Tic, 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 tic... Grabando... Ahora sí... ¡Amor! ¡Que es un diniputa que haces esto! A ver... A ver... A ver... A ver...